¡Vamos a seguir con esta interesante entrevista con Francina Hungría! Francina, este clásico, ¿qué oportunidad tiene el público de asistir y qué precio tiene que pagar? Bueno, tenemos unas taquillas súper accesibles, están a la venta en WEPA Tickets y quisimos que todo el mundo fuera, así que tenemos una entrada general de 150 pesitos. Hay una segunda entrada VIP de 375 que incluye esta camiseta, a mí me fascina. Yo he sacado todos mis jeans de colores porque me pegan con todo. Está bonita, está bonita, está bonita. Y tenemos una gorra preciosísima, esta taquilla cuesta 500 pesos, la VIP Plus que incluye la gorra y la camiseta. Y una particularidad muy grande que se ha dado con esto es que empezó como una forma de brindarle a la persona con discapacidad visual, destrezas sociales y deseo de superación. Y sin embargo, la gente se empezó a sentir tan, tan curiosa que tuvimos que usarlo como una plataforma de llegarle al pueblo en general con este mensaje. Así que yo me siento súper bendecida, súper privilegiada de recibir tanto apoyo y de estar llevando y levantando esta voz que tanto se necesita para este grupo de personas. Y en definitiva, creo que todo el mundo se va a ir ese día bendecido, rejuvenecido, porque cuando vemos a personas que han luchado tanto por superar sus adversidades y hay tantas personas que se preocupan por pequeñas cosas del día a día, pues entonces es el momento en que agradecemos a Dios por esas bendiciones que nos brinda cada mañana, cada día y dejamos de preocuparnos por tantas cosas superficiales, ¿verdad? Así mismo. Cristina, la gente de Santiago me ha llamado que si no van a llevar este clásico a Santiago, ¿qué planes hay o si van entonces a preparar autobuses que vengan de Santiago al estadio? No, realmente en esta ocasión es solo un día, que es el 6 de julio, que dicho sea de paso, no hay mundial este día, o sea, no hay pretextos para no ir. No, deberían, o sea, la gente debe venir, puede adquirir sus boletas, nuevamente lo digo en WEPA Tickets, hay una sucursal en Santiago, y entonces dirigirse al estadio Quisqueya, que va a ser la sede de este evento, y ojalá que en años subsiguientes entonces podamos preparar una edición para allá, para los cibaeños que tanto disfrutan de la pelota. Yo quiero aprovechar contigo, Francina, en una oportunidad nosotros fuimos a Madrid, tú que tienes ahora la fundación, creo que te lo dije, personal, por la vía telefónica, de que yo me quedé sorprendido en una avenida que escuché un sonido como fuera de, como nosotros lo llamamos aquí, una cigüita, y esa cigüita estaba ese sonido en los semáforos, dándole la oportunidad a las personas no videntes para cruzar o no cruzar. ¿Cómo va la fundación con esto si nosotros en la República Dominicana con el tiempo podemos lograr esto? No, obviamente que de poderse se puede, en pocos años veremos personas invidentes manejando Google Cars, así que ¿cómo no vamos a poder cruzar una calle? Estas son medidas que hay que tomar, y obviamente son proyectos que están en carpeta, yo como ingeniera, como ciudadana y como persona con discapacidad, pues tengo esta misión y creo que después del Big Baseball será uno de los primeros pasos que voy a dar, meterme un poco en materia de ingeniería y ver cómo podemos hacer esta ciudad un entorno más amigable para la persona con discapacidad visual y también para hacer más discapacidades, porque cuando abogamos por una, pues debemos abogar por todas, porque esta rampita que utilizan las personas con discapacidad motriz, a nosotros nos sirve de guía para cuadrarnos en la misma esquina, o sea, si se colocan bien, nos cuadramos en la misma esquina y hacemos el cruce como hay que hacerlo y caemos al otro lado en la misma esquina y sabemos a dónde dirigirnos. Entonces, es un asunto de integración total, que sea esto amigable para todo el mundo, nuestra ciudad, nuestros cines, nuestros restaurantes, todo. ¿Falta mucho trabajo para facilitar lo que es el movimiento en nuestras vías, por lo no vidente aquí, Francina? Falta mucho. Falta mucho. El asunto está muy crudo. Yo los admiro grandemente a las personas con discapacidad visual en nuestro país que toman el transporte público, porque hay choferes que no se paran, que piensan que no le van a pagar, que se paran en medio de la calle y tú vas a cruzar y viene un motorita y aparte te bocean, o sea, te insultan y te dicen que tú debes estar en tu casa porque eres ciego. O sea, hay un problema social y cultural que debemos atacar y yo voy a pedir ayuda al Ministerio de Educación porque hay que preparar unos programas por ahí de cambio cultural, pero en la medida que empecemos a dar pasos certeros y que más y más personas se vayan uniendo a esta causa, pues el objetivo se puede lograr. Lo importante es ir mejorando, ir avanzando y qué bueno que tantas personas se identificaron con mi caso y que este sea el canal, la vía, para hacer que se identifiquen con todo el grupo de personas invidentes de nuestro país y sencillamente, o sea, eso es lo que yo quiero, enfocar esa atención que recibí a esa parte, a esa comunidad de personas que merecen ser tratadas con respeto. Ese respeto en la sesión lo vimos en las calles, que andamos con unas cámaras enfocando, yo quiero traer lo más positivo, pero lamentablemente son las cosas que uno encuentra más negativas porque hay gente que conduciendo el irrespeto a los semáforos, el irrespeto a una vía contraria. O la línea peatonal, por ejemplo. Fíjate qué necesidad de lo que yo siempre estoy pidiendo en el programa, de tener un poquito más de educación, de tener un poquito más de disciplina, de tener un corazón un poquito más abierto, para no cometer tantas imprudencias en el tránsito. Porque una imprudencia en el tránsito, para nosotros que podemos, Dios nos ha dado todavía la oportunidad de ver, qué sería para una persona que no tiene esa facultad. Óyeme, va a tener serios problemas y la conciencia para el que choque a una persona va a ser, bueno, va a ser un castigo toda la vida. Yo le voy a decir algo, o sea, no es solamente eso, las tapas que se roban de las alcantarillas, la cantidad de personas invidentes que se caen, eso es increíble, y otro asunto, o sea, nosotros vivimos en una ciudad súper ruidosa, las bocinas de aquí son un insulto para el oído de una persona invidente. Entonces, además de que nos encanta bocear, vivimos en una ciudad en ese sentido un tanto agresiva, pero por eso es que digo, el trabajo hay que hacerlo desde el Ministerio de Educación, y qué bueno que estamos hablando de grandes inversiones, lo que tenemos que enfocar es inversiones para que se hagan inteligentemente, y que se tome en cuenta a todo el ciudadano, a todo el dominicano, o sea, no solamente a la mayoría, sino que también la minoría, o sea, el grupo de personas discapacitadas son la minoría más grande del mundo, y que se sepa que es una minoría a la que cualquiera puede pertenecer en cualquier momento, y yo soy una prueba real de eso. Así es. Racina, recordamos entonces la fecha del clásico. Es 6 de julio, es la cita, está yo quisqueya, toda la familia para los niños que van a aprender muchísimo, a las 4 de la tarde, las boletas están a la 20 en web a tickets, y si quieren saber más información de todo esto, pueden visitar el fanpage en Facebook, Fundación Francina Hungría, en Twitter, arroba Francina Hungría, y también tenemos un hashtag bellísimo, que es hashtag puedo sentir tu apoyo en Instagram, las personas ya están subiendo sus fotos, las personalidades con su t-shirt y su gorra, así que formen parte de esto, y nos vemos por allá. Nos vamos a ver, muchas gracias Francina por estar con nosotros, y ustedes también gracias por la sintonía, que estas palabras no se queden en el viento, vamos a aportar para ser mejores ciudadanos, y no tener tanta violencia en la República Dominicana, y vamos a apoyar este clásico. Amén, muchas gracias. Te me cuida mi vida. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!